Bajar de peso bebidas Por eso, te dejo tres bebidas verdes que son muy efectivas, por sus propiedades, para quemar grasas y bajar de peso de forma natural, de acuerdo con los portales Biomanantial y Bitónica. Por su alto contenido en clorofilia, fibra, vitamina C, antioxidantes, es una excelente opción diurética que te permite bajar de peso y quemar grasa. Proporciona muchos nutrientes y beneficios como mejorar tu digestión y es antiestrés. Se recomienda tomarlo al menos tres veces por semana, por las mañanas y prepararlo de la siguiente manera, 1 kiwi, 5 hojas de espinacas, 3 hojas de lechuga y una cucharada de miel natural. Lava, pela y desinfecta los ingredientes y lícualos hasta que estén bien incorporados junto con la miel, si lo deseas, puedes colarlo antes de tomarlo. Bebida dietética Foto, un splasel nopal, al combinarlo con estas frutas y verdura, se vuelve una enorme fuente de nutrientes y fibra, por lo que es ideal para adelgazar debido a que ayuda a eliminar grasas y toxinas, es depurativo y diurético, mejora el metabolismo y previene la aparición de celulitis. Puedes consumirlo incluso todos los días en ayunas, dependiendo de cómo reaccione tu sistema digestivo, pero no por más de 7 días seguidos, descansando 15, para prepararlo usa medio nopal mediano, 1 rebanada de piña, 2 tallos de apio, el jugo de 2 toronjas y una cucharada de miel. Mezcla todo muy bien en la licuadora hasta que se corte la baba del nopal y listo. Jugo verde es ideal para quemar calorías y grasas el resto del día, si lo tomas por la mañana, lo cual puedes hacer durante 10 días para descansar el doble. Este jugo es rico en vitamina C, B6, fibra, ácido fólico, omega 3, fitonutrientes y antioxidantes. Lava, desinfecta y coloca en licuadora el jugo de 1 limón, media taza de perejil, 1 tallo de apio, 5 hojas de espinacas, 1 trozo pequeño de jengibre, medio pepino y 1 manzana sin semillas pero con cáscara. Mezcla perfectamente y listo, recuerda que es importante que trates de usar siempre productos orgánicos y tener una adecuada higiene antes de consumirlos. Debido a que la mayoría son depurativos, no los tomes por mucho tiempo, o bien suspendes si tienes algún síntoma de intoxicación. Adelgazar como perder peso, bebidas verdes sano, eliminar grasa fácilmente, bebidas verdes dieta.